¡Esa brilla, brilla todo lo que da! ¡Mucho gusto! ¡Buenos días de semana a mí, Maribel! Igualmente, igualmente. Es martesito, ¿verdad? Sí, ya es martes. Oye, Maribel, perdón de que te pregunte, pero sabemos que estuviste invitada al programa hoy. ¿Cómo reaccionas a esta publicación de TV Notas? Que, bueno, que quiere dejar entrever que Magda pudo haber sido embrujada. Ya sabes, esos comentarios de mal gusto. Que pudo haber sido embrujada y que su muerte tal vez se deba a eso. Yo no creo en esas cosas. Mira, Dios es el que tiene la última palabra. La vida no la regala Dios, sino la quita Dios. Y de ninguna manera, yo no creo en supersticiones. Yo no sé ustedes, pero yo no. Maribel, después de haber salido de aquí, de este programa como invitada, ¿qué medida están tomando después de que Paul lo sintió positivo? Mira, en hoy siempre se han tomado precauciones. O sea, la gente guarda hasta una distancia, todos los chicos traen tapabocas. Nosotros cuando vamos al baño nos ponemos el tapabocas, nos lo volvemos a quitar entrando al foro. En fin, yo me hice la prueba antier porque hice una serie con Zurita y me hicieron la prueba. Así que, bueno, estoy un poquito tranquila con eso. Cuéntanos un poquito de esta serie con el señor Humberto Zurita, mi querida Maribel. No, bueno, fue una actuación especial que tuvimos Laura Flores, Erika Buenfil, Omar Fierro y yo. Es una serie que está haciendo para Disney. Él es el protagonista y estuvimos ayer de invitados. Entonces nos hicieron la prueba del COVID el día anterior a todos. ¿Qué personaje es Maribel? Él es el galán, así se va a llamar la serie. ¿Y tu participación es? No, es que fui una ex de él en una época. Todas anduvimos con él. Todas se lo comieron. Supuestamente, sí. Háganos la buena. Maribel, veíamos que te pronunciabas precisamente a favor de las mujeres, de las mujeres en general. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando ahorita con Inel Conde, que al parecer pudo haber sido golpeada o abusada también por Giovanni Medina? Híjole, yo no me vuelvo a meter en enredo, chicos. Le deseo lo mejor a mi amiga. Dios la proteja, merece estar con su hijo. Y Dios quiera que se haga justicia en ese aspecto, ¿no? De que ella, tanto el padre puede estar con el hijo como la madre. Nadie tiene derecho de quitarle un hijo a una madre ni a un padre. O sea, desde el momento que decides tener un hijo, el hijo tiene el derecho a tener al padre y a la madre. Entonces Dios quiera que Inel pueda volver a tener a su hijo en brazos. ¿Qué opinas de que haya usado palabras como gorda, que la haya llamado naca? Ah, no he visto nada de eso, así que no puedo opinar. ¿Ok? Gracias. De la música, mi Maribel, ¿qué hay? Porque sabemos que eres bien chambeadora. Se cierra un año para el próximo año que viene. Bueno, mira, ahora voy a grabar una canción que es un dueto que voy a hacer para María de los Guardias, que es una canción que siempre he cantado. Y el compositor, que es Mejía Godoy, que es nicaragüense, le están haciendo un homenaje por su trayectoria. Elisio Quincho Barrilete ha ganado la Oti. Es un gran compositor. Y entonces varios cantantes vamos a grabar algunos de los temas de él. Y a mí me invitaron a cantar María de los Guardias en este disco homenaje a Mejía Godoy. Y bueno, ahorita voy a estar en el Teletón de Costa Rica cantando, también Julián. Y en el de México voy a estar conduciendo, si Dios quiere. Grabando un disco, si Dios quiere, de música ranchera, que ya le estoy metiendo la voz. Me encanta, siempre he cantado música con mariachi, este es con mariachi. ¿Cuál es el Teletón en Nicaragua? En Costa Rica. En Costa Rica, perdón. Sí, es el día 5 también. ¿Oh, ya? Sí, igual que en México. Entonces vamos a estar en los dos, si Dios quiere. Virtualmente, porque ahorita ya sabes que no, nadie va a ir a ningún lado, tenemos que hacerlo para cuidarnos del cobre. O sea, lo vas a hacer desde aquí, ¿no? Desde aquí, desde aquí lo vamos a hacer, sí. Pero con mucho amor, hay que apoyar a toda ahorita Centroamérica. ¿Y tu canal cómo va, mujer? Ah, mi canal va muy bien, estoy muy contenta. La verdad es que ha crecido bastante y muy contenta con todo el apoyo que me ha dado el público en Facebook, que bueno, gracias a Dios ya son 10 millones y va creciendo todos los días y yo feliz de darles contenido y que me apoyen tanto. Es decir, con esas piernas y esas ropa que posas, mi querida Maribel, pues en lo que es esa Instagram, las redes. Qué sinvergüenza, ¿verdad? Ese hombre es muy injundioso, es muy caliente este muchacho. Ay, Dios, mucho bendito. Gracias, Maribel. Chao, mi amor, hasta luego, que Dios nos acompañe. Chao.